Los amigos de San Hilario A ver por favor Ahí necesitamos fuerza La fuerza encantadora Hay que cambiar de llanta No tiene fuerza esa llanta Y la mano se arriba 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 Señor Bueno los amigos también De la Junta de Usuarios Bellas Vistas a Martín ¿A qué regreso hoy sin vergüenza? ¿Cómo? ¿Acaso no decías que no valgo? ¿Se va a rebujar? Debo que estoy después de que regreso Si decías que tu amor no merezco Ver que todo se paga Yo tengo contigo Estás pagando Ves y nada se olvida Más beso y cariño que te da Y nada se olvida Que regreso de mí Hoy después de haberme ido ¡Brenge! Y nunca más Y ahora soy yo quien la estrella ¿Cómo? Si todos son iguales Carlos Todos duros sin vergüenza Y todos a ver vamos ¡Nunca, nunca, nunca más! ¡Nunca, nunca, nunca más! ¡Larga! Nunca, nunca más, si me siguen bailando ¡Lanzas! ¡Tú que lo pasó! ¡Tú que lo pasó! A que de ir es caso y si me de cuenta A que tome ahora un día, que no bailo Debo eso y después de ser hermoso Si me hacía, es que tu amor, no merezco ¿Ves que todo se paga? ¿Ves que conmigo estás pagando? ¿Ves? Y nada se olvida El beso y cariño que te da La voz de Britney La preciosura Siempre me pasa a Dermon Más que tenga mi samba ¡Puerto Rico! ¿Dónde está tu orgullo? ¿Uso? ¿Dónde está tu panita? ¡Ja, ja, ja! ¿Ves que el mundo da cuenta? ¡Todo! Ahora yo te desprecio ¿Por qué tu desprecio? ¿Por qué tu olvido? ¡Si sabes que yo te quiero! ¡Y la mujer está arriba! ¡Ya no vas a subir más! ¡Veras por todo ese sombra sin vergüenza! ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu panita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que el mundo da cuenta! ¡Todo instinto! ¡Oh, señor! ¿Dónde está tu amor? ¡Todo instinto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!